Me cago en la autoridad de este gobierno maricón Yo no soy un delincuente porque me golpea un botón Policía, chorro, narco, quiere verte como un gil No respeto a un informado, usted no respeta al civil Ustedes han quebrado, puto muy equivocado Soy un ciudadano mierda y ustedes mis empleados Y me tengo que aguantar la furia de un milicompuesto Para que una rata engorde, estoy pagando mis impuestos Ustedes llaman cacochorro hasta negro y delincuente Cuando viven de la coima tan real como evidente El código civil no lo respetan o bien gracias Ellos duermen en tu miedo y respiran de tu ignorancia Ahora ya no existe ejemplos adultos de porquería Que se inviertan más en armas y maten al policía Si querés que no te roben, brother, eso es opcional Tienen que matar al chorro, quémenle la seccional Estoy cansado de estos bobos corruptos con cachimborra Que me ven con visera y se quieren poner la gorra Que corran, que corran, que vuelen de acá Proteger y servir, pero al trancero que paga más Y cuando están manijan la city van a patrullar Porque si tenés un gorro ellos se lo quieren fumar Si le tiran berretines los muy putos retroceden Dicen igualdad pa' todo y yo no soy igual a ustedes El pueblo unido jamás será vencido 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 El civil no tiene culpa de su falta de cultura Ni de que sus superiores lo traten como a basura No me venga con su pey ni gordo puto de cartón No se le puede pegar Gil ni siquiera al más ladrón Ustedes lo tienen claro pero son unos gusanos Deberían estar penados por los derechos humanos Esto es algo personal yo no me voy a retirar Porque a Johnny retamoso lo mataron en mirar Su mal de poco humildad es lo que más me da hoy Están a beneficio del pueblo pero están mojando el pro No me tiran de drogadictos si solo consumo el lecho Y si consumo algo en la calle porque salió de su techo Transa camuslado